Y dice el árbitro que ya no más, ya no más señoras y señores, se terminan los segundos Cuarenta y cinco minutos, así termina el partido, tres a dos, tres a dos, gana la selección de Nicaragua A Guyana Francesa, pero no le alcanza, escuchen, no le alcanza a Nicaragua Para poder clasificar a la siguiente ronda, y bueno pues, al menos creo que se queda en la Liga A Se queda en la Liga A, no le alcanza y creo que por culpa de la misma Nicaragua No te pueden meter dos goles a un equipo como Guyana Francesa Si ellos hubieran hecho su labor, aún así, si hubieran quedado tres a cero Les hubieran faltado goles, tenían que haber metido aproximadamente un siete, no un seis a cero Con un seis a cero, no perdón, con un cinco a cero Era suficiente para que ellos estuvieran en la Liga A Aunque empataron Duras y Jamaica, no lo lograron conseguir Un equipo de Nicaragua que tiene falencias muy claras todavía Un técnico que creo que no sabe leer el partido, si Nicaragua quiere ir al siguiente nivel Creo que tienen que cambiar de entrenador Y meterle más a la formación de futbolistas, porque Coronel no puede ser que sea material internacional Es un muy mal futbolista, no sabe hacer su labor como contención No tiene, tiene muchas carencias técnicas en cuestión de control de balón Y en cuestión defensiva Y no tiene ubicación, no tiene disciplina táctica En el caso de Fletes, que fue el que terminó equivocándose Igual que Pérez, les hace falta un poco de cuestiones técnicas también Aunque creo que hacen bien su labor, tácticamente también hacen su labor Y tienen un poquito más de fútbol, pero Coronel es titular Y la verdad no tiene grandes argumentos como para justificar que esté al nivel internacional Otra cosa que hay que checar de Nicaragua Es cómo plantar estos partidos y cómo analizar las cosas Nicaragua quiso plantear un partido como si fuera Holanda Como si fuera Países Bajos de los noventas Con línea de tres adelantando O como la Zandoria de los noventas Y la verdad es que no, no está para eso Nicaragua Nicaragua tenía que haber sido ordenado Cuidar los contragolpes Y en base a la tendencia de la pelota larga Esperar a que Guyana se equivocara tácticamente Y por ahí meterle el gol Que fue lo que empezaron a hacer Pero ya cuando tenías dos goles en contra No puedes hacer eso Entonces hoy creo que el cuadro de Nicaragua se termina saliendo Eliminado por esa incapacidad Porque todavía está muy verde Porque todavía le falta mucho trabajo a este culo de Nicaragua Y creo que también hay gran responsabilidad por su técnico Que no planteó bien No hizo su trabajo de plantear el partido Lo planteó muy mal Y un mal plan de partido Te conlleva a un resultado negativo Y en este caso fue lo que pasó Se le estaba yendo Se le estaba yendo el equipo a la B Por poner un mal planteamiento Porque Guyana Francesa El que jugara mano a mano Con tres defensas en la zona baja Pues ayudaba mucho Y eso ponle que Coronel nunca cumplió su función Y nunca lo sacó de cambio Yo no sé quién es el suplente Ahí nos pueden comentar la gente de Nicaragua Quién es el suplente de Coronel Porque es malísimo Es muy malo No te ayuda en nada Técnicamente no es tan malo Cuando tiene la pelota Pero cuando es cuestión defensiva En cuestión táctica Es malo Es malo Y un jugador así Al menos a mí como técnico No me serviría Bueno dejen su like Señoras y señores Dejen su like 261 personas allá en YouTube Suscríbanse señores Queremos llegar a los 60 mil suscriptores Llegar a los 60 mil suscriptores Allá en YouTube Suscríbanse Es completamente gratis ¿Cómo viste el partido tío de Guiño? Pues aquí Pues aquí lastimosamente Pues viendo como la Como la selección nicaragüense Pues no pudo No pudo lograr la hazaña Y además de que también El partido también Estuvo viendo el de Honduras-Jamaica Y sí Parece como que se pusieron de acuerdo Para Para dejar fuera Al cuadro nicaragüense Que La verdad Lo tuvo Lo tuvo Pero le faltó Le faltaron un par de goles Para poder meterse A la A la fiesta grande Al cuadro de En Nicaragua ¿Cómo ¿Cómo lo miras tío Jeffrey? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Buenas noches Tío Anthony Aquí a Juan René Y al Al Dieguito Bueno Muy sospechoso ese partido Parece De mi punto de vista Estaba viendo el de Jamaica Y me parece que Hubo un pacto Creo que Como que De no hacerse daño Algunas jugadas Pero más que todo No No tan clara Nada claro Como que jugaron Parecía más que todo Un partido amistoso De mi punto de vista Yo difiero tío Jeffrey Yo también tuve la oportunidad De ver el partido Pero no tanto O sea Honduras hacer tiempo Echarse el portero Ese tipo de pendejadas Creo que ya es hasta parte De su cultura futbolística Porque lo hacen hasta Yo recuerdo haberlo visto Hasta cuando iban perdiendo Alguna vez Pero Independientemente de eso Creo que Honduras Intentó más Por hacer el partido Por ir por el partido Por ganarlo Que la misma Jamaica La Jamaica fue la que Se vio muy mal Si En el último tramo Ya cuando iban En el minuto 80 75 Si O Jamaica se vio más Porque Honduras Le dio la pelota Y Honduras Se dedicó a cerrarse Ahí tal vez Pudo haber habido un pacto Pero creo que Jamaica Intentó poco Pero no le alcanzó Jamaica tiene poco fútbol Y Honduras Sin embargo Por todo el recorrido Del partido Yo vi que estuvo Intentando más Pero insisto O sea Se siguen tirando Siguen haciendo tiempo Pero creo que eso es natural Creo que es parte ya De la manera De jugar a Honduras Pero hizo más por ganar Honduras si trató De ir por el partido Pero ya en el minuto 70 75 Ahí comparto contigo Ahí comparto contigo Que en esa parte Honduras buscó El partido Porque la verdad Era el más necesitado Jamaica no Más sin embargo Tú lo acabas de mencionar Cuando ya Porque esto es Claro Son partidos en vivo A la misma hora Sabes que ya Iba perdiendo La selección De Nicaragua Podías manejar El partido A tu antojo Pero a Honduras No le alcanza Para ganarle Independientemente Que Jamaica Tenga No No tenga Un jugador Tan relevante Que mueva los tiempos Del equipo Porque tiene Excelentes jugadores Pero no tiene Uno que Que los haga jugar A todos bien Es superior Hombre por hombre A la selección De Honduras Y como tú lo mencionas Ellos suelen Hacer mucho tiempo Pérdida de tiempo Pero sí Tú lo dijiste Tan claro Parte La mayor parte Del segundo tiempo Se vio que ya Hubo un pacto Pues no sé Si pacto Pero sí Honduras bajó Mucho el acelerador Al minuto 75 Y lo cual También es natural Digo pues ya No te juegas nada Pero sí Buscó más el partido Honduras Y yo creo Que hombre por hombre Jamaica Técnicamente superior Pero no se ve No se ve eso En el campo de juego Honduras se vio mejor Y mira que Honduras Ha tenido un montón De problemas Y que Honduras No No ha estado tan bien No venía bien El cuadro de Honduras Tuvo problemáticas Pero jugó mejor Que Jamaica Y mereció ganar Más el partido Jamaica Y buscó más El partido Que Jamaica Pero yo no sé Si Jamaica En el primer tiempo Se vio tan mal Y también en parte Del segundo tiempo Porque la realidad Es que Jamaica No lució hasta que Honduras Le prestó la pelota No sé Si es porque Jamaica No quiso atacar Que no creo Porque McLaren Estaba vuelto loco O es porque Jamaica No tiene la capacidad Colectiva De armar jugadas De verdad Esta Jamaica A mí no me espanta Sí Con Nicaragua Se ve muy bien Colectivamente No La verdad No espanta Individualmente Sí te pueden hacer Partido Pero Colectivamente O sea Jamaica Más que todo Se ha catalogado Como un equipo De buenos jugadores Pero Colectivo No Colectivo Carecen de eso Juega muy mal Juega muy mal El cuadro jamequino Y Honduras La verdad Honduras tuvo para ganarlo Y lo quiso ganar Porque hubo una Que Blake sacó Que era gol En el primer tiempo Y tuvo otra También aparte Honduras no jugó mal Pero Obviamente Pues ya A las minutos 75 Pues creo que ahí Si Honduras No es que hiciera pacto Pero renunció a la pelota Le dio la pelota a Jamaica Así como diciéndole A ver qué traes ¿No? Jamaica La neta No hizo nada Nada Todavía al final Jamaica tuvo un poquito encima Porque Trató como de llegar más Tuvo tres tiros libres Creo al final del partido Pero realmente No generó ningún peligro Yo no creo que hubiera pacto Yo más bien creo que Que Jamaica no tuvo La capacidad de ganarlo Honduras Y que el conjunto De Honduras Pues en un punto Del partido También decidió Renunciar a la pelota Y mejor ordenarse ¿No? Pues al final Pero yo no vi pacto No, tal vez no Vamos a decirlo En ese caso que no Pero Jamaica tampoco Lo buscó Ya estaba clasificado O sea Para mí es casi lo mismo No se jugaba nada Yo creo que Jamaica Más bien no pudo No sé Bueno Es un punto Porque estaba Buento loco McLaren McLaren estaba Que se lo llevaba La chingada Estaba grite y grite Pero Jamaica Más bien no pudo Y se quedó Nicaragua ¿Por cuántos goles De diferencia? Le faltaron Cinco goles Cuatro Cuatro Cinco goles De diferencia Cinco goles Yo te digo algo Tío Juan René Si el partido anterior Lo hubiera empatado Y hubiera llegado Con necesidad De la selección De Jamaica Hubieran jugado Muy diferente A lo que he visto Pues sí Hubiera empatado El partido anterior Ahorita no estaría Sufriendo Estaría calificado Estaría calificado Estaría calificado El periodo sea Jamaica Jamaica sería El que estaría Con un Es que Es que lo peor Es que tú Depender de una selección Más como la de Jamaica Que es irregular Hoy te puede hacer El partido de su historia Ganar el Estados Unidos Sacar a Canadá De cualquier torneo Pero al Al final Esperar de ellos Que den un Batacazo Es muy difícil No depender de ellos Así que creo que Nicaragua No está eliminado Ahorita No se eliminó Y se eliminó En la jornada anterior Yo creo que Nicaragua Este Sí Sí Perder con Jamaica Fue algo que Lo eliminó prácticamente Pero también creo yo Que lo que hizo hoy Es Como para O sea un equipo Que se equivocó De la manera que se equivocó Hoy Que tuvo las falencias Que tuvo hoy Un técnico Que no supo leer El partido Que no supo analizar Ese tipo de cositas No son para que te roces En la élite De la CONCACAF Y ese tipo de cositas Son creo yo Las que demuestran Que Nicaragua Todavía no está Para esos niveles Así de fácil Suena crudo Suena feo Pero es lo que creo Nicaragua no está Para esas ligas No está No le alcanza todavía El nivel Hay que trabajar Muchas cosas Hay que trabajar Más la generación De futbolistas No puedo creer Y lo hizo O sea Ese tipo de cosas Son las que yo creo Que al final Terminan por Pasarle factura A Nicaragua Y sí La jornada pasada Que Jamaica les ganó También los echó Jamaica los echó Con ese partido En el cual perdieron Aunque creo que Se vio bien Nicaragua Pero yo sigo viendo Una Jamaica Que no me convence Una Honduras Que juega bien Pero que le sigue Faltando algo No sé si le falta gol No sé que le falte Pero Honduras No jugó tan mal El día de hoy El día de hoy juega bien Juega mejor que Jamaica Y tenía para ganar No termina por hacerlo Y Jamaica Más que por Creo un pacto Creo que no fue capaz De hacerle daño A la selección hondureña Y pues Alegrense hermanos Guatemaltecos Porque creo que Jamaica Ni con sus mejores hombres Termina por mejorar Vamos a ver qué pasa Cuando venga Greenwood Cuando Convezcan Convezcan otra vez A Pero colectivamente Juega mal No existe colectivamente Jamaica Yo creo No sé Cómo lo pensarán ustedes Pero Lo voy a colocar Así como sucedió En el partido O por lo menos En el torneo anterior De la selección guatemalteca Guatemala en el torneo anterior No pudo clasificar Y era su primer Su primer momento En la Liga A Creo que En Nicaragua Creo que Quedar en tercer lugar Y muy cerca De clasificar Creo que es un Es bueno Es bueno Muy bueno Primera vez Que está en la Liga A Y por poco Clasificaba Señores Estuvo a goles Nada más a goles Cinco goles Estuvo nada más De poder clasificar Madre mía Santísima Más de casi Cuatrocientas personas conectadas Wow Suscríbanse señores ¿Será que en este directo Llegamos a los sesenta mil seguidores? Ayúdenos señores Claro que sí Suscríbanse Suscríbanse A Edela A Crucial Fusbolera Y a Tío Anthony A nuestro canal Primero Después a los demás De ustedes No sean Nuestros Saborazados Suscríbanse A nuestro canal Mira Vamos tíos Oiga que hay Para todos No Pero No sé si piensan Lo mismo que yo Pero ya Al final de todo Ya el partido Ya terminó Ya Nicaragua Ganó No le pudo No pudo pasar A la Final Four Pero a grandes rasgos Desde donde viene Después de la De las injusticias También que le hizo La CONCACAF Yo creo que este es un gran paso Quedar en la Liga A Y quedarse en la Liga A Y por poco Clasificar a la siguiente ronda Yo creo que este es un gran paso Para la selección nicaragüense No sé si piensan lo mismo Pues sí Es un gran paso Para Nicaragua Después de venir De todo lo que De todas las calamidades Que le estaban dando Creo que es un gran paso A pesar de que No logran la clasificación Por A la siguiente ronda ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Diquiño? Es raro Pero también a la vez Es muy revelador Empataron en puntos Honduras y Nicaragua Empataron en puntos A eso yo voy A eso yo voy Y siendo tu primer torneo En Liga A Yo creo que es un gran avance Mega avance Y para mí Lo de Honduras Y Jamaica A mí me huele raro Tíos Yo siento que ese partido No tengo pruebas No, Eder No, Eder No, Eder Yo lo vi Honduras Honduras hizo por ganar el partido Jamaica no pudo hacer daño Pero si se quisieron hacer daño Amaño, tíos Amaño No tengo pruebas Repito Pero es Amaño Acuérdense que a los hondureños Le gusta Yo dijeron Fúnelos 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 Jeffrey Del portero Del Olimpia Nada Porque no podía Jamaica Porque Jamaica fue incapaz Porque Honduras lo neutralizó Porque Jamaica no le puede sacar La ventaja física Que le saca Al resto de los equipos Con Honduras Porque Honduras Tiene un físico Jugadores con físico similar Yo creo que Jamaica No le hizo daño a Honduras Porque sencillamente no pudo Y Honduras Hizo por ganar el partido Porque le falta gol Eso es lo que yo vi No vi Amaño Yo no vi que se pusean De acuerdo Honduras sí Al minuto 75 Se echó para atrás Y dijo Yo ya no quiero saber nada Le dio las pelotas a Jamaica Como diciéndole A ver que traes Y Jamaica no traía nada Y no pudo Así de fácil Porque si lo intentó McLaren estaba en la banca Como un energúmeno Estaba que se le daba la chingada No podía creer Estaba encontrando Honduras Pero es que El tema ahí es que Jamaica No tenía la obligación De ganar Pues mira tío Yo creo que como van Como viene Jamaica Que como se le ha ponido El camino rumbo A las eliminatorias Tienen que aprovechar Cada minuto que tengan Porque si no Cuando estén las eliminatorias De verdad Con unas eliminatorias De vergüenza que han hecho Se pueden quedar Fuera del mundial Jamaica no creo que le importe Mucho a Nations League Jamaica quiere un mundial Exactamente Y yo no creo que se hayan relajado Yo creo que jugaron a tope Pero no les alcanzó Jamaica no es la gran cosa Insisto No es la gran cosa Jamaica Señores nos hacen falta 150 seguidores Para llegar a la meta De los 60 mil ¿Será que en este mismo directo Llegamos a la meta? Ojo señores Ojo no Ahora 140 Ahora 140 10 personas Acaban de suscribir Gracias 140 seguidores Para llegar a los 60 mil Suscríbanse Suscríbanse Anthony Amaño ¿Sí o no? Qué triste Que hayan sacado Los Nicas Con trampa De los cuartos de final Punda los grandes Jeffrey Jeffrey Pues Yo creo De verdad que A los dos Les convenía El empate Después de ver Los resultados De Nicaragua Porque yo estaba Viendo el partido También aquí Estaba narrando Pero también estaba Viendo el partido De Jamaica Contra Honduras Y comenzaron bien Comenzaron a llegar Pero desde el momento En que comenzó Perdiendo la selección De Nicaragua Como que bajaron Los ánimos Alguien les dijo No, ya pasamos Con el empate Pasamos Entonces Y ya cuando Se le sube Nicaragua Entonces dicen No, aquí tenemos Que darle un poquito Más de potencia Es como que un sube Y baja Y como que ya sabían Que ya Nicaragua Pues ya no Ya no los alcanzaba Ya sabían Que con los dos goles Que les había metido El equipo de De Guyana Francesa Ya no les alcanzaba Y después de eso Ya Nicaragua Y Jamaica Pues ya no A los dos Les convenía El empate Por decírtelo así Y los dos Quieren llegar Con lo mejor A la siguiente ronda Entonces Es como decir Bueno, para qué Me voy a golpear Para qué me voy a Arriesgar Para qué me voy a seguir Si con el empate Pasa Entonces muchas veces Sucede esto Recuerden que Estos partidos simultáneos Y obviamente En el banquillo De las dos selecciones Iban a estar pendientes De los demás partidos Para mí Obvio que sí Pero Pero No O sea Honduras Se aventó atrás Naturalmente Como lo hace cualquier equipo Cuando tiene un resultado a favor Y va Y tiene el minuto A favor Pero En todo el partido Sí lo intentó Nada más que no la metieron Pero sí lo intentó Y jugó mejor Jamaica fue el que yo sí vi Completamente Incapaz De hacer daño De verdad De hecho Estoy seguro que Jamaica sigue como sigue No va a pasar La siguiente ronda No va a pasar al Final Four Y lo hizo en el pasado Pero en este no va a pasar No va a pasar A menos de que le toque con México Ahí tal vez pueda pasar Porque la neta Ahorita a México Cualquiera le gana Pero No creo que haya habido un pacto Yo de verdad Creo que simplemente El conjunto de Honduras Cuando vio que Era el minuto 75 Que tenía el ritmo del partido Que tenía el control Pues echó atrás Y le dio la pelota a Jamaica Jamaica Ya teniendo la pelota No fue capaz de hacer daño Y termina en 0-0 Yo no vi un gran amaño Porque hay veces que sí se hace Hay veces que se ve Como en otros partidos Yo he visto de fases de grupos Pasaba mucho en los mundiales de antaño Una vez Austria y Alemania Se arreglaron Para eliminar a Argelia Que venía jugando un carro Y mataron Para que no pasara la siguiente ronda Porque sí ha pasado Austria y Alemania Se arreglaron Para eliminar a quién Argelia Aguante Aguante Tío Es un comentario Eso está muy Como muy De Segunda Guerra Mundial Ah no Por eso No vieron España 82 Eso pasó En No recuerdo la ciudad Pero España Austria y Alemania Se arreglaron No se hicieron daño Fue un partido Que fue vergonzoso Por eso se juegan Al mismo tiempo Ahora los partidos De Mundial de la última jornada En la fase de grupos Porque en esa época No Ellos sabían que a Argelia No la había podido Había empatado Con Híjole No recuerdo el otro equipo Pero había empatado a Argelia Entonces Austria y Alemania Dijeron Ay pues vamos a pelotear Y justo lo que hicieron En todo el partido Nada más jugaron En el área de Austria Así Pase, pase, pase Y terminaron eliminando a Argelia Que jugaba muy bien A ver Tico Locho ¿Para qué clasifica a Honduras Al Final Four? ¿A sea el ridículo? Honduras es la selecta De la liga ¿Para qué está ahí? Simplemente Tiene suerte Porque Porque calificó a Honduras Porque Porque le va a servir Para prepararse No sé Pero al final califica Porque lo mereció ¿No? Se lo ganó por puntos Y pues ya está ¿Qué quieres hacer? Igual le funciona en el ranking Otra cosa No y pues Más que nada Te funciona de preparación Rumbo al A la eliminatoria mundialista Porque Imagínate Si no hubiera clasificado No tiene con quién jugar En la siguiente fecha FIFA Y ahora va a tener Un partido de alto nivel Contra un rival de CONCACAF ¿Qué te va a exigir? Pues para eso Clasifica Y porque lo mereció Porque tiene más puntos Así de fácil Seguramente va a ser Le va a tocar con Estados Unidos Hay que ver el ranking A ver si ahorita Lo puede poner el tío Dieguiño Porque eso va a estar interesante Si clasifica a Surinam Y Guatemala Van a cambiar Muchas cosas Y a lo mejor No van a ser Los cruces que imaginamos Porque si Honduras Por ejemplo Que digamos Es el que venía Más bajito en el ranking Si clasifica a Surinam Y viene Y clasifica a Guatemala Por eso El de CONCACAF Honduras estaba Estaba bajito Porque Jamaica Está más arriba Que Honduras En el ranking CONCACAF Oh cierto A Honduras Le puede tocar Estados Unidos O le puede tocar Canadá A ver México El primer lugar De CONCACAF Aunque usted no lo crea Es México Ok Es que se la van a meter a doblar A ver tiempo Colocho Se la van a meter a doblar A la gente del chat ¿Para qué pasa a Honduras? ¿Para que le eche la culpa Otra vez aquí en El Chino Huelta? Le eche la culpa aquí en Abartón Y a Papá México Ah bueno Esa es otra cosa Es otra cosa Pero ganaron su lugar No, está bien Perfecto Ok, Colocho Está bien Mira, perfecto Es el lugar Lo quisiera tener Nicaragua ahorita Perfecto O sea, mira Está bien Te doy el beneficio de la duda Somos tan mediocres Como acá Que los hondureños Están celebrando Que pataron de puntos Con Nicaragua Pero pasaron a la Copa Ahora Ok, perfecto Ahora Segundo lugar Segundo lugar De guiño Con la camisa De la celeta Grande de guiño Ok A ver En segundo lugar Yo quiero ver Yo quiero ver Vamos a ver la imagen Más grande Vamos a ver el paraíso Y si tú ves la imagen Más grande Honduras se cuela Un Final Four Donde no tiene nada Que hacer Has visto ese meme De los pinches De los morenos De los morenazos Con la chava blanquita Toda sumisa O sea, se la van a hacer así Denme Honduras Todos quieren Honduras Ahorita Porque está Está ovulando Está en épocas de apareamiento Y quiere macho Anda pidiendo macho Ok Ahora ¿Para qué va? Le van a echar la culpa A todos Así son los hondureños La prensa hondureña Ah, bueno La gente de Honduras Tiene su O sea, yo estoy de acuerdo Que la gente de Honduras Y sobre todo también Hasta los futbolistas Los periodistas Tienen cierto tipo De cosas en el fútbol Son una basura No mames Son una pinche basura No Pero a ver Se ganó su lugar Honduras Se ganó su lugar Y va a jugar Partidos de alto nivel Y es Le va a servir de preparación Pero pues como Ya está ahí ¿Qué podemos hacer? ¿Ya calificó qué? ¿Ya? Pero le van a echar la culpa A Bartón Le van a echar culpa A Bartón Te la cambio Te la cambio Y soy mexicano Pero es como si me dijeras ¿Para qué chingados México quiere ir al mundial? ¿Para qué quiere ser ambitrón? Y nada más van a ir A meterle putizas Si un pinche equipo De segunda De la tercera edición De España Lo empata en tu casa Damos pena ajena Pero peor aún Es que México te gane Peor aún La peor México De la historia Es la mejor De la CONCACAF Ah eso sí Eso es verdad Eso es verdad Pero vivimos En el pinche infierno Vivimos en un lugar Donde Dios no está Gol ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? A ver Te ves el ranking Ok Ahora También tenemos que hablar De Nicaragua Como lo mencionamos Nicaragua empató Con puntos con Honduras En el partido Remontó Fue un gran Al final Creo que tú Colocho Lo descifraste usted bien Y sí creo que Se vio muy marcado El fantasma Figueroa No supo Armar bien el partido Regaló Regaló 65 minutos Regaló 65 minutos Y eso Eso pudo haber sido El factor determinante Tener una goleada Y ganar Y yo creo que sí El técnico Pero al final Pues logró remontar También se aplaude Pero en la mediocridad De nuestra confederación Se equivocó El técnico Mira Se equivoca el técnico Y también creo que Ni siquiera cuando hace Los cambios De rectificar En el primer tiempo Rectifica bien También hay que decirlo Yo no sé Si haya Como A ver Gente de Honduras De Nicaragua Perdón Díganos en los comentarios De rectificar Pero en general Tácticamente Saben hacer su chamba Coronel Tácticamente No sabe hacer su chamba Técnicamente No es bueno Defensivamente No tiene tampoco Buenas cualidades Lo que más o menos Tiene bueno Es que tiene cierta visión Y cierto toque Pero no tiene Los suficientes argumentos Para ser considerado Un jugador Del nivel internacional ¿Por qué carajos Lo siguió poniendo Figueroa? Que el suplente Es peor Eso es lo que yo No podría entender Porque en gran parte La derrota fue por eso Los contragolpes Iban No había media cancha En Nicaragua Era completamente vertical Para Guyana Porque no había alguien Ahí que pivoteara Y que hiciera su labor Para hacer el 2 a 1 Estaban mano a mano Los defensas Con la gente de Guyana Pues no manches Por velocidad del negro Te va a ganar Con todo respeto Esa es la verdad Y yo creo Que si fue culpa De Fantasma Figueroa Pero también hay que Formar más jugadores En Nicaragua Para Nicaragua El resultado no está mal Están en Liga A Lo más seguro Se califican a Copa Oro Porque no va a haber invitados Avanzaron Porque tuvieron victorias Importantes Avanzando el fútbol Nicaragüense Va arriba Está bien Quedaron fuera No importa Hay que poner Caso En las cositas Que nos mostró Este partido No hay generación De futbolistas Hay que pulir más A los futbolistas Que saquen más Jóvenes Que le metan más A las elecciones Inferiores Porque no compiten Ni en sub-20 Ni en sub-17 Ahí hay que poner atención Con los clubes Con la liga Creo que está bien Porque traen buenos Que extranjeros Han hecho una liga Competente Ahora hay que hacer Que salgan jóvenes Chavitos Marlon López Esa es una Segunda Ahí te dicen Que Marlon López Es el otro futbolista Que puede cubrir Esa persona Y es del Esteli Deben haberlo puesto Deben haberlo puesto Porque el coronel No sabe jugar Es muy malo Muy malo Yo no sé Por qué carajo Es titular No sé si juega en Europa No sé No sé No sé La verdad Es del dirán Fíjate Ni siquiera juega en Europa Pero lo hizo muy malo Colocho Una cosa Y creo que Esto es lo que estaba yo pensando Ya hace falta mucho trabajo Pero mucho trabajo En Nicaragua Los de Nicaragua Tienen que buscar amistosos Mínimo dos por mes Si quieren ir al Mundial Si quieren ir al Mundial Si quiera Pero no creo Yo no creo que les alcance Ni teniendo amistosos Dos por mes Porque no hay rivales tampoco Yo creo que lo que tiene que hacer Nicaragua ahorita Es dejarse de cosas Cerrar lo mejor posible De aquí al 26 Pensar en 2030 Y en 2034 Y enfocarse en las básicas Formar jugadores De mejor calidad Ya llevaron Buenos extranjeros Ahora lleva buenos formadores Y entones técnicos Tal vez de otros lados Que te formen a tus jugadores A nivel amateur Tienen el apoyo del Estado Eso es una gran ventaja Que haya centros de formación Y de captación de talento En Nicaragua Que enseñen a jugar A los niños a fútbol Y en unos 10 años Estás en un Mundial Te lo firmo Estás en un Mundial Y también Otro técnico Para esta selección mayor Que te dé Que te nutra A tus jugadores Porque también hay una falta De instinto Como te lo mencionaba Mi querido tío Eder No leen el fútbol Hoy no le leyó el técnico Pero ahí ves que Tus futbolistas lo leen Y si por ejemplo Hubiera tenido Tres dedos de frente Y tantito bagaje futbolístico Este chico coronel Dice A chinga Hay un pinche hueco En medio cabrón Me voy a poner ahí Ya me voy a subir O Alguien más de la defensa Le dice Coronel Bájate cabrón O baja otro güey Y que quiero Que se quede uno aquí Con el negro Porque nos está ganando velocidad Eso es lo que se tuvo que hacer No lo se hicieron Falta que te traigan Un técnico Que te dé eso Que le dé eso A los futbolistas Que haya un aprendizaje Y una retroalimentación Y crezca Y Figueroa No es el técnico Tiene que venir un técnico De mayor jerarquía A dirigir a Nicaragua Porque con Figueroa No van a poder Poder dar el salto Al siguiente nivel Ni siquiera a futuro Entonces tú crees Que necesita otro técnico Sí, claro Claro, claro Que te nutra Que te dé algo A ver, Eder Eder, así te lo pongo Eder Eder, así te lo pongo ¿Qué técnico cambió La historia del fútbol mexicano Para bien? La Volpe Antes de él Menotti César Luis Menotti César Luis Menotti cambió La historia del fútbol mexicano La manera en la que los jugadores Todo lo cambió Necesitan un César Luis Menotti Para Nicaragua Algo así No digo que un Ex técnico campeón del mundo Pero alguien de jerarquía Que venga a otro fútbol Que te enseñe Que te nutra Y te hace dar el paso Al siguiente nivel Porque en México Antes de Menotti México antes de Menotti Salgo en nuestro país No pasábamos de primera ronda No pasábamos Si ganábamos un partido Era mucho Porque solo en México 86 y en México 70 Pasamos de ronda Pero en los demás no Y muchos ni calificamos Llegó Menotti Y después de Menotti Siempre llegamos octavos Siempre llegamos octavos Siempre llegamos octavos Hasta que llegó Martino Y dijo todo a la mierda ¿No? Y con los federativos Todos juntos lo hicieron Pero eso es lo que Tienen que conseguir En Nicaragua O un técnico como Menotti Que te dé el paso Al siguiente nivel Y se apuestan Y se apuestan Por una continuidad Porque No, no, no No, no El fantasma no te va a dar más Porque un técnico Que no sabe leer un partido Que no tiene un analista de video Que te lee un partido Antes de Para saber cómo vas a plantear Con una selección Semiprofesional De un partido Y una asociación Que no existe De un país Que no existe Porque Guyana no es un país Guyana es un territorio De ultramar francés No te va a llevar A ningún lado, Eder No te va a llevar A ningún lado Tiene razón ¿Cuándo has visto Que un técnico De un año A minuto treinta? ¿Cuándo has visto? Es un pendejo Si es eso Demuestra su actitud Que no le dio No te va a llevar A ningún lado Cambia al técnico Dicen ¿Pero de qué habla Este muchacho Si en Nicaragua Hay formación de niño? Que una cosa Es que haya formación Porque en todos los países Hay Pero una cosa Es que sea fuerte Que sea ejemplar Que sea a nivel top Porque miren Hay formación en Guatemala Hay formación en Belice Hay formación en El Salvador Pero son pantalones Hay formación en México ¿Por qué te vas tan lejos? ¿Y a quién invierten Un chingo a las canteras? No, no sabes por qué Porque hay formación En Costa Rica Hay formación en Honduras Y sobre todo Honduras Que son potencia Porque esos hondureños Sea lo que sea Pero forman muy buenos futbolistas En formación son una potencia En CONCACAF Ahora En Nicaragua también lo sabe Pero el problema Es que tienen que ir más allá Se le tiene que dar más exposición Tienen que viajar más No conformarse Con los torneos De Centroamérica Lo de Panamá Ahí está el tío Jeffrey La selección de Panamá Va a jugar contra el Corinthians Va a jugar contra el Flamengo Va a jugar contra el New World's All Boys Y eso lo hacen cada mes Cada mes Ha ido a las torneos de esperanza De Tulón dos veces Y uno lo va Y ahí va Panamá Y ahí va Panamá Y ahí va Panamá Entonces ¿Cuál es el punto? Que se tiene que hacer Un trabajo más rápido Más exactamente Es lo que dice el tío Colocho Que se tiene que hacer Un trabajo más fuerte De fuerzas básicas Para que Nicaragua No se va a ver ahorita No se va a ver En cuatro o cinco años Se va a ver Como en unos Diez años Ocho años Y tiene Como Panamá ¿Cuánto le costó diez años? Tío Jeffrey El primer hexagonal final Que jugó Panamá En tu historia ¿Cuál fue? En el 2006 Quedamos de último lugar Solo hicimos dos puntos Y ve la selección Que tienen ahorita Sí Bueno El proceso en realidad De juveniles viene Ustedes Bueno Ustedes vieron Esos jugadores Jugaron en México Blas Pérez Gabilán Gómez Roma Torres Bueno Esos jugadores Ellos fueron mundialistas Como en el 2003 Por allá 2001 Panamá fue al primer mundial Sub-20 De ese proceso Se vino a ver El reflejo Que fueron al mundial Y las buenas participaciones En Copa Oro Porque Bueno A pesar de que Estados Unidos Y México Son los que la han ganado Únicamente Aparte de todas las selecciones Que se han metido en finales Solamente ha sido Ahora que se llama Copa Oro Ha sido Jamaica dos veces Ahora con el nombre ¿No? Copa Oro Y Panamá ha llegado también A tres finales ¿Y qué te quiero decir con esto? Que en realidad Es que se ha trabajado Con los jóvenes Blas Pérez Gabilán Gómez Difunto Tejada Ellos se fueron muy jóvenes A Colombia O sea Jóvenes de 18 años Y trabajan mucho Lo que es la formación Que apenas que hay un jugador Sub-20 Sub-17 Y tiene talento Se le busca equipo Y roce internacional El resultado obviamente No es inmediato No se va a ver En dos, tres años Lo ves Fuimos al Mundial En el 18 Pero se vino trabajando Del 2000 Creo que El resultado se ve luego ¿Entiendes? Vale la pena Pero se los digo Vale la pena Amigos Nica que me están escuchando Sé que uno quiere El resultado de una vez Que ganen Que golen Pero en realidad Todo Ayer casualmente Estaba viendo el partido De Panamá En la Copa América Contra Estados Unidos Yo me quedé pensando O sea Nunca me imaginé esto Siempre los voy a perder Los voy a perder Ahora son potencia En el área Obviamente Son potencia Son fuertes Pero esto es trabajo Es trabajo Porque salen más chicos Ustedes ven jugadores nuevos Diferentes Porque es trabajo Es diario Es métele todos los días Echan vía todos los días Pero si Esperan que jugadores Como Barrera Y bueno Jugadores longevos Y también técnicos También que no No son de top No les va a dar El salto de calidad A ver dicen aquí Nicaragua No tiene nada Sea honesto No chingas a tu madre Daniel Cóme semen Hijo de puta ¿Cómo no va a tener nada? Si le empató Y apuntó A Honduras Le ha ganado La selecta En Nicaragua Aparte Como te digo Aunque no tuviera nada La curva ascendente La curva ascendente Es lo importante Si No claro Hay selecciones Que están Están muy mal México Honduras El Salvador Están atascadas En la nada Honduras Honduras está como un llano Plano Plano Así El Salvador Va en picada Va en picada Pero desde un nivel Abajito Estaba como Un poquito Abajo Honduras Y va así México estaba Acá arriba Y va En caída libre Ya como un ángulo De 90 grados Así Y a la larga Todo esto Es como un declive Porque Te quedas pensando No hay nivel En la zona No hay competencias Óptimas Que el futbolista México Estados Unidos Están esperando Están esperando Hasta el próximo Haber Dos partidos Prácticamente son dos partidos Si pasas al Final Four Partidos por puntos Competitivos Por un torneo O copa Los que le quieran llamar O sea Se va a ver Hasta ahora pronto ¿Qué les quiero decir Con esto? Es preocupante Cómo lleguen Todas estas selecciones Todas al Mundial Puede que salgan Hasta en la primera ronda Porque están llegando Mal Las que clasifiquen Van a llegar mal El Mundial Es la consecuencia De que has hecho Lo bien a nivel selecciones Y eres de lo mejor Del mundo Eso claramente Está en el Mundial ¡Gracias! ¡Gracias!